¡Oh, oh! ¡Aprende que calor! Llego cansado y tú te aproximas Me besas, me abrazas, me alientas, me mimas Así, te quiero yo a ti Me viene un calor que me llega de ti Caliente como este verano de aquí Así, te quiero yo a ti Y cada vez que tú me miras yo comprendo Las cosas de amor que tú me estás diciendo Te vuelvo en tu abrazo, olvido y amanezco Y si vuelve o hace sol afuera solo sé que aquí Me quedo Más cálida eres que 20 diciembre Que 30 febreros en el mismo verano Tú vives en mi pensamiento y en mi corazón Más cálida eres que 20 diciembre Que 30 febreros en el mismo verano De Puerto Rico Y cada vez que tú me miras yo comprendo Más cálida eres que 30 febreros en el mismo verano Tú vives en el mismo verano Tú vives en mi pensamiento y en mi corazón Pero está bueno, que me quedo Que tal hoy, pero me quedo Vamos con Casichuqui Más carita eres que veinte veranos Y en ese verano me quemo A la playa te puedes ir conmigo Y sentarte cerca de mí Negrita mirar el cielo Más carita eres que veinte veranos Y en ese verano me quemo Verano, 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 ver Oh oh, ese aipino se quiere correr a la república Más calidad eres que veinte veranos y en ese verano me quemó Si yo te digo que no y no, no hay clima que se compare con el clima caribeño Más calidad eres que veinte veranos y en ese verano me quemó Quiero sentirte lejos sabiéndote cerca y reír así, ¡ja! Me llora porque te tengo Más calidad eres que veinte veranos y en ese verano me quemó Pero sí, tú eres el sol que me quemó a mí, ¡qué bueno!